¿Qué efectos puede tener lo que está sucediendo en este momento en Venezuela? Aunque Nicolás Maduro sigue estando en el poder, hay miles de venezolanos concentrados en la Plaza Altamira, un lugar icónico para la oposición que se ubica en el este de la ciudad. Desde ahí, los manifestantes tienen la intención de caminar hacia el Palacio de Miraflores para pedir el cese de la usurpación. Aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha dicho que 80% de los efectivos militares habían sido engañados por el equipo de Guaidó, la presión internacional y la presión misma de los habitantes en Venezuela están exigiendo que Nicolás Maduro salga del poder. Hoy es un día decisivo para Venezuela que, aunque el equipo de la oposición ha dicho no es una estrategia de un día, podría ser el inicio del fin del régimen de Maduro.